GONNA MARINA PAWEY Juro por la pura que vine pa' ver ¿Quién me va a matarlo? ¿Quién va a correr? No faroleen y hagan un papel Rápido me sale lo de San Miguel No me compare con este ni aquel Que es lo que hay que es chotearlo y tirarle un pastel Si te haces es duro, martillo y sin cel Nosotros no andamos creyendo en cuartel Yo no más vine pa' ver Las aguas van tomando su nivel Dale pa' allá perro fiel que tú también gritas Esta calle es de Fidel Dale pa' allá perro fiel que tú te haces geniang Y no sacas un castell Dale pa' allá que tú cantas Más que Huisin y Andel Si te coges desde i por ahí Canta más que el esñel Yo no más vine pa' ver 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 Yo nama vine pa' ver, ya que de este barco soy el timonel Te sigo los pasos, me hospedo en tu hotel, te me ensayo y te jodo tu luna de mayo Tráeme, tráeme, tráeme un agua perrieque, que no me conozca me va a conocer Lo sabe el Tavo, lo sabe Suchel, lo sabe Beatriz Luengo y lo sabe yo duelo Esto es otro nivel, pelate Rapunzel, si tu prima es Amanda, Cristina o Chanel Vamos a amanecer, Gucci, Prada, Ferragamo, Cartier, es el hizo y el mola joder Tengo la bomba de Gurriel y mucho más flow que Darell Yo nama vine pa' ver, yo nama vine pa' ver Yo nama vine pa' ver Yo nama vine pa' ver